La segunda de las novedades que vamos a ver dentro de GlobalMapperStandard es el InsetMap. Dentro del editor de diseño de mapas, ahora tenemos la posibilidad de insertar mapas adicionales dentro de un recuadro para agregar información adicional a nuestro mapa. Vamos a poder incluir mapas en 2D, en 3D o un visor del perfil de una ruta que hayamos realizado. Estos mapas son mapas estáticos porque normalmente los utilizamos para impresión o para crear un PDF, para enviar un documento, pero vamos a tener la posibilidad de actualizar esos cuadros en función de las modificaciones que hayamos hecho en los mapas de origen. Vamos a cargar primero un mapa, que es el mapa que vamos a querer, por ejemplo, sacar la impresión por un PDF, para incluirlo en un informe, en un documento, o enviar, etc. Tenemos las herramientas, aquí el editor mapa diseño, que sabemos. Vamos a coger una plantilla y vamos a darle unos límites y aceptamos. Tenemos aquí, voy a quitar aquí para añadir el título, bueno, tenemos aquí el mapa que queremos imprimir, pero sabemos que podemos incluirle opciones para insertar, aquí tenemos la opción de insertar por diferentes elementos, pues para añadir información dentro de ese documento que vamos a crear. La novedad está en estos elementos, elemento insertado, en donde podemos generar o incluir estos mapas pequeños que añaden información, añaden otra vista, otra forma de ver el mapa que estamos enviando. Podemos añadir un perfil de una ruta, de las rutas que hacemos en las vistas de 3D, podemos incluir una vista 2D y una vista 3D. Por ejemplo, tenemos aquí el mapa que queremos imprimir, pero le vamos a quitar la elevación, vamos a insertar esta vista 2D, nos va a insertar la vista que hay ahora por defecto y en el otro vamos a incluir nuestro mapa de elevación. Vamos a ponerlo, por ejemplo, lo dejamos donde estaba, que estaba bien. Aquí vamos a cambiar un poco, aquí vamos a ponerlo, 3.5, y también podemos incluir una vista 3D. Para incluir la vista 3D, lo que tenemos que hacer es visualizar primero o que nos muestre esa vista 3D. Bueno, pues vamos a abrirla. De acuerdo, esta puede ser perfectamente nuestra vista 3D. Ok, pues venimos aquí ahora, insertamos y le decimos que queremos esa vista 3D. La vamos a bajar para colocarla, por ejemplo, aquí, de acuerdo, un poquito más abajo, por aquí. Y ahora ya tenemos la visualización, no de nuestro análisis de altura, sino de la imagen, incluida con este mapa de elevación que hemos hecho y la vista 3D del mapa de elevación. Este tipo de cuadros se ven frecuentemente en este tipo de mapas, aunque es una novedad que tenemos. Pero, además, estos cuadros suelen ser estáticos. Bueno, están listos para la impresión, cogen la imagen de ese instante para ir al documento y ya estaría. Bueno, en nuestro caso, si las imágenes subyacentes se actualizan con GlobalMapper, podemos venir, marcar el cuadro, irnos a las propiedades y, si marcamos este check de sobreescribir la imagen de origen existente y aceptamos, bueno, no hemos hecho ninguna, bueno, veis, como ahora estábamos viendo la imagen de, con el diagrama de elevación, vale, pues lo actualiza. Vamos a actualizar de nuevo, aceptar y ahora vamos a cambiarlo. ¿De acuerdo? Pero si hiciéramos modificaciones de esta manera, así podemos actualizar estas imágenes, tanto desde el lado de 2D como 3D, etc. ¡Suscríbete al canal!